Momento de entrevista en la mañana de 7 a 9 y más. Tanto, pero tanto se ha hablado de esta aplicación que ha revolucionado a la sociedad de Jujuy y con muchas perspectivas de proyectarse en todo el mundo. Y sabés que hay otra cosa que está buena también, que es de gente o de empresarios, o mejor dicho, de profesionales jujeños. De gente creativa, inteligente, idónea de aquí, de la provincia. Le vamos a dar la bienvenida a la mañana de 7 a 9 y más a Rafael Rodríguez. Él es director de operaciones de lo que hoy se conoce como U-Zone por Samsung. Lo dijimos bien. Así es, sí, 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 buen día. Buen día, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a la producción. Una alegría estar acá, ¿no? Contándoles esto que es U-Zone por Samsung. Esta iniciativa que tomamos ahí en conjunto con la gente de Samsung. Ya venimos trabajando de hace un tiempo en esto. Sumamos al Ministerio de Salud también. La idea es generar una herramienta, ¿no? Una herramienta que sea masiva, que sea portátil y que permita, en cierta forma, mostrar un problema de salud y darle visibilidad a un problema de salud que muchas veces es invisible a la gente, ¿no? Exactamente. Imagino que cuando estábamos firmando todo el convenio con Samsung, con el gobierno, la alegría de ustedes de poder haber cumplido también un objetivo más, ¿no? De poder llegar nada más y nada menos que a que Samsung y el gobierno de la provincia pueda acompañarlos en este sueño. Totalmente, sí, una alegría, una alegría porque el equipo viene trabajando de hace bastante, ya llevamos cuatro años y medio en esto. Trabajo intenso con profesionales y los mismos profesionales que nos fuimos formando en la empresa. Para nosotros es una alegría poder haber firmado con Samsung, una empresa que maneja hoy en día el 80% del mercado de dispositivos móviles y que ellos nos estén apoyando. Por lo tanto, firmar ahí en Purmamarca también un lugar para nosotros como jujeños muy especial. Un lugar que significa culturalmente mucho para nosotros. Entonces, los trajimos a la gente de Samsung a que firmemos ahí el convenio. Bueno, el hecho de generar o de crear esta aplicación, esta innovación tecnológica, también es poder brindarle mejores condiciones en lo que es la calidad de vida a una población que es muy sensible y que quizás en el ámbito de salud a veces no es que pasa desapercibida, pero nos quedamos como cortos de herramienta, como es la población hipoacústica. Totalmente, sí, bueno, la gente del Ministerio de Salud nos comentaba esto, los dispositivos que ellos usan para tomar muestras, para hacer lo que se denominan screening auditivos, son muy caros, el mismo lugar o el transporte, el traslado de esos dispositivos va generando una descalibración, se van perdiendo la precisión de esos mismos dispositivos. En la provincia hay muy pocos de esos para que vayan recorriendo los lugares. Entonces, esto que estamos trabajando con YouSound por Samsung es una herramienta, una herramienta bastante interesante que va a permitir que a través de un software se puedan detectar el riesgo que tiene una persona de tener una hipoacusia y derivarlo a un profesional idóneo. Rafael, quienes tienen contacto permanente con la tecnología en términos de software, en términos de aplicación, te entienden perfectamente. Ahora, lo cierto también es que hay población hipoacústica que no tiene facilidad para el uso de herramientas tecnológicas. Entonces, con manzana, como diríamos con mis compañeros, explicanos en qué consiste esta aplicación que han creado. La aplicación es un software, un programa que se instala en el celular, igual que WhatsApp, igual que Facebook, igual que YouTube. Una aplicación cualquiera del texto. Una aplicación cualquiera, como hoy estamos acostumbrados a descargarnos. Uno la descarga y a través de una serie de pasos muy simples uno puede conocer el riesgo que tiene de tener hipoacusia. Hay distintos niveles. Hay distintos niveles. O sea, vos podés estar sin riesgo, un riesgo bajo, un riesgo medio, un riesgo alto. Una persona la puede descargar tranquilamente en su casa, se hace el test y eso te indica, ojo, o sea, muy probablemente vos podés tener un tapón de cera, podés tener alguna otra cosa, eso ya lo determina el profesional médico. O sea, la aplicación te deriva, digamos, a un profesional médico que vos continúes con el tratamiento como debe ser, ya con todo el equipamiento que ellos tienen, ¿no? Pero lo importante es que es masivo. O sea, vos te podés descargarlo, hacerlo en tu casa, como te tomás la presión, como te tomás la temperatura, hacerlo con un simple paso. Hay mucha gente también que no tiene la posibilidad por ahí de acceder a un celular, como vos mismo lo dijiste, Dana, mucha gente grande. Entonces, ahí nos apoyamos en la estructura que tiene el Ministerio de Salud, en la estructura de agentes sanitarios, de puestos de salud que tienen, de hospitales, para hacer llegar a la población esto que estamos presentando, ¿no? ¿Cuántos test tienen pensado hacer respecto al riesgo de hipoacusia? En Jujuy tenemos pensado hacer 30.000 test en 90 días. ¿30.000 test en 90 días? 30.000 test en 90 días. Samsung nos provee de los kits. Nosotros ya estratégicamente los vamos distribuyendo en conjunto con la gente del Ministerio. A quien también agradezco todo el apoyo, al Ministro de Salud y a todo su equipo de trabajo, que la verdad se portaron muy bien con nosotros y nos están acompañando en esto también, que es una aventura y un desafío. 30.000 test en 90 días en Jujuy. Luego pasaríamos a una escala nacional, donde pensamos hacer 500.000 test en toda la Argentina y a llevarlo a un nivel internacional con el apoyo de Samsung. Rafael, mañana viene el presidente Macri. Así es. ¿Va a haber algo con ustedes, no? Mañana viene el presidente Macri. Es el lanzamiento de esta aplicación. Desde mañana ya va a estar disponible para que cualquier persona la pueda descargar. A las 9 y media, 10, empieza todo el evento. Nosotros esperamos ya que con la llegada del presidente se haga el lanzamiento ahí, se hagan los primeros test ahí en un camión sanitario, que también agradecemos al Ministerio de Salud. Nos provee un camión sanitario. ¿Para qué? Para que ustedes puedan mostrar cómo. Para que se dé el ambiente adecuado, digamos, para hacer una prueba también. Eso también es importante. Te quería preguntar, perdón que te interrumpa, Rafael, pero primero, al ser una aplicación que cualquiera puede tener en un dispositivo portátil, ¿necesitas acceso a Internet, por ejemplo? ¿Necesitas un ambiente particular para poder hacer la medición de manera correcta? ¿Cómo controlamos este tipo de factores? No necesitas acceso a Internet. Bien. Eso, no necesitas crédito en tu celular. O sea, solamente con descargar la aplicación ya podés usarla. Es totalmente gratuita la aplicación. Pero solo necesitas Internet para poder descargarla. Necesitas Internet para descargarla. Después la podés usar tranquilamente. Después se puede usar tranquilamente sin el uso de datos, digamos, del teléfono. Le podés alzar a hacer el test a toda tu familia. La aplicación te va guiando de una manera muy sencilla. Y después, con respecto al ambiente, la aplicación también tiene ahí unos controles que te permiten que vos te des cuenta cuando estás en un ambiente adecuado y cuando estás en un ambiente demasiado ruidoso. Claro, porque tiene que ser una medición muy fina. Muy prolija para poder detectar un nivel de hipoacusia. Totalmente. Sí, sí. Eso lo fuimos considerando. Bueno, nosotros tenemos usuarios que van probando el sistema y nos vamos encontrando con esas situaciones. Entonces, tiene ahí un búmetro que justamente hace que se permita hacer una evaluación del ruido de ambiente que hay. Y para quien no ha tenido nunca contacto con este tipo de herramientas de medición, ¿es de fácil interpretación? ¿Lo podemos, digamos, dominar de manera simple? ¿O necesitamos asistencia? No, no, no. Totalmente. Nosotros justamente buscamos eso, que sea una herramienta masiva, que cualquiera lo pueda hacer en su casa. Entonces, la sencillez del sistema está apoyada mucho en eso como una filosofía, que cualquiera lo pueda hacer. El sistema te va guiando. Sencillamente. Rafael, seguramente que han hecho muchas pruebas, no sé si, imagino, en la provincia. Digo, ¿cómo ha sido la recepción o cuál ha sido la respuesta de la gente al probar esta aplicación? Sí, la verdad que nosotros, bueno, uno de los pilares también que tomamos en la empresa es justamente acercar al usuario. Nosotros, para conocer cómo va funcionando la empresa, necesitamos, perdón, en el producto, necesitamos la respuesta del usuario. La verdad que una alegría, ¿no?, poder compartir con personas, con gente que tiene por ahí una patología, que tiene una hipoacusia, que nos vayan dando sus devoluciones. Tenemos nuestro equipo de personas hipoacúsicas que también nos van acompañando ahí. Rafael, yo sé que a partir de mañana, después del lanzamiento oficial, todos vamos a poder acceder a esta aplicación y conocer un poco más. Pero ahora me genera mucha curiosidad saber, yo tengo mi celular, descargo la aplicación de manera gratuita, sigo el instructivo sencillo y de manera súper práctica para poder hacer una medición de hipoacusia. ¿Con qué resultados o qué tipo de datos me arroja esa aplicación y cómo se interpreta? Para saber si tengo o no que hacer la consulta médica. Totalmente. Sí, los resultados, vos podés tener, tenés un rango de riesgo, de detección de riesgo de hipoacusia. Que la misma aplicación te da. La misma aplicación te da y te explica. Bien. Podés estar sin riesgo, no tendrías ningún problema, podés tener un riesgo bajo, un riesgo medio y un riesgo alto. Y la aplicación ya te va guiando ahí, te va comentando de qué se trata cada uno. O sea que la misma aplicación te marca el nivel de riesgo y al mismo tiempo te interpreta qué tan peligroso puede ser o no este nivel de riesgo medido. Totalmente, y te da unas recomendaciones. Ajá, perfecto. Ahora, Rafael, ¿se imaginaron? O sea, uno cuando comienza un proyecto, ustedes si no me equivoco fue un proyecto de escolar, o sea, mejor dicho, de la facultad. Digo, pero, ¿se imaginaron llegar a tanto, llegar a que Samsung los apoye, que la provincia, que el propio presidente de la nación venga y haga el lanzamiento de su aplicación de YouSong by Samsung? Y mira, sí, como vos lo decís, Nico, nosotros iniciamos como estudiantes, hoy ya todos profesionales, ¿no? Y siempre fue una aspiración que tenemos, digamos. Siempre aspirar a más, desde Jujuy al mundo, como siempre lo decimos. Y trabajar día a día, ¿no? Con eso. O sea, si bien uno se va poniendo ciertas metas, ciertos objetivos a corto, mediano y largo plazo, este era un objetivo que por ahí nos planteamos como muy alcanzable, porque nosotros conocemos nuestro producto, conocemos nuestro equipo, lo queremos hacer desde acá, por eso también trajimos todo el lanzamiento acá, la gente de Samsung muchas veces por ahí lo quería hacer en Buenos Aires como una alternativa. Nosotros lo trajimos acá, si se va a desplegar acá, lo hagamos acá, traigamos al presidente, al CEO de Samsung, la persona más importante de Samsung, acá. Entonces, son objetivos que nos vamos poniendo y gracias a Dios y al esfuerzo de todo el equipo se van cumpliendo. Me imagino que ni bien tuvieron el producto terminado, estuvieron midiendo hipoacusia a todo el mundo. Claro, ya está haciendo pruebas. En casa mamá, y a ver, ¿te puedo...? Sí o no, ¿cómo fue esa prueba? No, totalmente, apenas logramos las primeras versiones del producto, ya la familia es el primer filtro. La familia... El conejillo de India, como se dice. Los señores, esos son los primeros filtros y quienes nos van marcando algunas cosas, se va corrigiendo, ya después pasa, como todo desarrollo, pasa un proceso de pruebas un poco más riguroso, ya con usuarios, medidas... ¿Les fue fácil acceder a la población con hipoacusia, por ejemplo, para hacer la prueba? Gracias a la repercusión que tuvo el sistema, mucha gente se acerca a nuestra oficina. Entonces, a medida que se va acercando, nosotros le planteamos esto de formar parte de un equipo, de que ellos ayuden, porque a la vez que ellos se están ayudando, están ayudando miles de personas, digamos. A mucha gente, entonces, desde ese planteamiento, la gente está muy predispuesta, la verdad que agradezco también a la población de Jujuy que se fue acercando. No te quiero poner en aprieto, pero digo, más o menos, ¿sabés cuánta gente con hipoacusia hay en Jujuy? Más o menos. Mirá, se estima que en Jujuy tendríamos un 5% de la población con una hipoacusia, entre un 5 y un 7% con una hipoacusia. Esos datos, por ahí, son un poco estimativos y las estadísticas son un poco complejas, porque vos podés tener una hipoacusia, pero muchas veces no te acercás al médico. Claro. Y lo que haces es, normalmente, subir el volumen al televisor, molestando al de al lado, molestando al otro, molestando a tu familia, poniéndolos en mal humor, ¿no? Y eso es lo que buscamos también con esto, porque el sistema permite, a la vez que vos te estás tomando datos, permite marcar indicadores, o sea que nosotros podemos saber qué grado de incidencia de riesgo de hipoacusia hay, por ejemplo, en Palpalá, qué grado de incidencia hay en Rinconada. Nos permite ir dando unos indicadores en tiempo real y también estadísticas que sirven para el Ministerio de Salud para la toma de decisiones políticas. O sea, han creado una herramienta realmente útil, sin dudas útil, no solamente para el Jujuy, sino también ahora con esta aplicación de USON por Samsung, van a poder utilizarla también a nivel nacional y a nivel mundial, ¿quién te dice? Es una herramienta de prevención. Claro. Es una herramienta, eso es a lo que nos apuntamos, que sea una herramienta de prevención que sirva para tomar decisiones en este aspecto, como te decía, la hipoacusia es una patología que es fantasma, muchas veces no la vemos, no nos damos cuenta cuando el de al lado tiene una hipoacusia. Buscamos mostrar eso, que salga un poco a la luz y que se puedan tomar medidas. Bueno, hoy por hoy, por ejemplo, Nico, muchos de nosotros y de los jóvenes utilizan un montón los auriculares. Y con un volumen fuerte. Claro, y ese creo que es uno de los principales riesgos al que nos exponemos casi sin darnos cuenta, porque a quien no le gusta escuchar la canción preferida en volumen un poco más alto, a pesar de que los celulares hoy tienen la indicación, ¿no? Volumen alto, riesgoso. Claro, bueno, y de hecho también cuando uno ve el fútbol, por ahí quiere escuchar el relato y pone el volumen fuerte, encima que uno grita, ahí también te puede hacer daño. Bueno, estamos expuestos a este tipo de situaciones y a partir de mañana con esta aplicación vamos a poder prevenir un trastorno mayor. Totalmente, sí, sí. La hipoacusia, bueno, como saben, por ahí lo dicen más los profesionales médicos, yo soy ingeniero en informática, pero tenemos experiencia en esto, es una patología que es irreversible. Entonces es muy importante, ¿no? Esto que vos decís, el tema del volumen al que nos exponemos durante un periodo prolongado puede generar un problema y que se ve un par de años más adelante. Seguramente. Rafael, te agradecemos muchísimo la visita de 7 a 9 y más. Mucho éxito para mañana con toda la presentación protocolar o oficial del lanzamiento de una iniciativa que realmente, yo lo decía al inicio de esta entrevista, ha tenido una proyección que todavía no, y una repercusión increíble es una proyección a la que todavía no nos podemos imaginar y creo que ustedes tampoco, así que felicitaciones y que sigan adelante con este proyecto. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por la invitación. Déjame mandar un saludo a todo el equipo. ¿Cuántos son en el equipo? En el equipo somos 15. ¿15? Sí, empezamos 4, hoy ya somos 15, 15 personas, bueno, de diferentes ramas, diferentes especialidades, la verdad que una alegría poder compartir cada día con ellos. A las familias también de cada uno de los chicos que por ahí lo están apoyando, ¿no? Con esto cuando se veía que todos nos decían es una locura, ¿qué están haciendo? Le mando un abrazo también muy grande a toda la familia y un abrazo muy particular a mi papá. Ajá. Que siempre acompaña. Ah, bueno, también el cumpleaño. Así que le mando un gran abrazo. Gracias, Rafael, por acompañarnos y felicidades nuevamente. Muchas gracias. Bueno, hablábamos de este lanzamiento que se va a realizar mañana en la provincia, nada más y nada menos que de una herramienta preventiva. Se trata de YouSong por Samsung. By Samsung. Yo le puse el inglés ahí haciéndome el YouSong por Samsung, así. Ok, como vos quieras. La cierta es que es una iniciativa, Eugenia, es increíble el movimiento que está teniendo. Sí, la verdad que sí. Y ciertamente considero que esto va a marcar un antes y un después. Para la población en general, pero particularmente para quienes padecen algún problema como es la hipocresía. Totalmente. Totalmente. de...